La senda de recuerdo Entre el río, la espuna en que he nacido Que en contra del destino yo tuve que dejar Quizás que algún cencerro con gotas de sonido Me apenetra un pa' siempre y estoy amadrinado A los criollos rincones del nojo ya querido La tierra en que he nacido y el pago que he dejado Los monteros, cerrosos, pajales y cuchillas Que en tiempos de postrillo me vieron retosar Calle las pulperías, paléctricas y tropinas Todo eso al mate amargo me lo hace recordar Fogones que amanecen chispeando los galpones Con pizones que cuentan cien cosas del pasado Cerreros de no nato que cuentan tradiciones Carumbres de peludo con mate bien curado Cuneros con padrones que hallazten hasta el suelo Y al traquear con la escuela su fleco hacer bailar Tradiciones sagradas de padres o de abuelos Que ellos como este diano también las he llevado Provincia de Entre Ríos tan grande y tan sincera Tenés el gran orgullo de ser tradicional Un brote de tu tierra, un criollo te pondera Y honrándote entre el río, te canta y te sorza Un brote de tu tierra, un criollo te pondera Y honrándote entre el río, te canta y te sorza ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.